Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, ya tenemos la nota de actualización de la versión china y viene, ya se hace oficial el rework, el ajuste a Leo Divino no sé si será suficiente para devolverle al meta pero os voy a decir una cosa, me gusta lo que he visto, vale creo que está bastante interesante, vamos a analizarlo, vamos a ver los cambios y como quedaría ok, lo primero agradecimiento, me hemos caído con abajo el botón para que te suscriba a la campanita para que actives todas las notificaciones, adjunto las promociones que tenemos con GetArcade mi tienda personal, mi tienda particular, cardíaca, os adjunto, ahí tenéis la imagen y abajo en la descripción del vídeo, tres puntos amarillos, el enlace de mi tienda echa un vistazo porque está interesante, poneros cómodos que empezamos bueno chavales, nos vamos a ir al inventario, vamos a buscar a este hombre y estaría aquí ok, es una unidad que tiene un ataque básico que no hace prácticamente nada y tendría dos habilidades especiales y una pasiva la habilidad especial va a hacer un porcentaje de daño a una unidad principal y a dos objetivos aleatorios y va a poner un debuff que se llama electricidad estática este debuff es un depotenciador que lo que va a provocar es que el enemigo haga menos daño la siguiente habilidad también tiene un coste de dos puntos de energía y haría exactamente lo mismo porcentaje de daño objetivo principal a dos aleatorios y pondría el estado plasma este estado plasma lo que haría es que las unidades van a recibir un porcentaje de daño más y la habilidad pasiva que lo que haría sería que cuando se mezclan los dos estados va a provocar un estado ionizado que provocaría un porcentaje de daño verdadero a la unidad que tiene ese estado ionizado después de moverse y a las que están por delante y detrás en velocidad vale ahora los cambios que vienen son los siguientes primero se reduce el consumo de energía de sus dos habilidades especiales de dos puntos de energía a uno lo que le hace especialmente más interesante vale en el caso de la habilidad trono definitivo lo que haría sería provocar un porcentaje de daño en este caso se incrementa el porcentaje de daño vale va a hacer un 350% de daño al objetivo principal a dos unidades aleatorias y el estado de electricidad estática en vez de poner un depotenciador de un 10% menos de daño ahora va a hacer un 15% menos de daño vale y aparte se va a aumentar el ataque físico un 10% cada vez que se mueva con esta habilidad vale es una especie de como albafica en este caso vale entonces se reduce el costo de energía en un punto el porcentaje de daño se ve aumentado un 350% la unidad principal y a dos unidades aleatorias y se va a aumentar el ataque físico un 10% y el estado ionizado aumenta vale la siguiente habilidad plasma relámpago definitivo sería exactamente igual un punto de energía 350% en objetivo principal a dos unidades aleatorias y aparte se va a aumentar un 10% el robo de vida cada vez que utilizamos este hay cada vez que utilizamos esta habilidad puede ponerse hasta tres capas y el estado plasma va a hacer que en los unidades enemigas reciban en vez de un 10 un 15 vale entonces a modo de resumen un punto de energía 350 por ciento año unidad principal a dos unidades aleatorias 10% robo de vida hasta un máximo de tres capas y en el efecto plasma aumentaría a un 15 por ciento y la última habilidad que tiene cambio sería la habilidad pasiva espíritu de lucha que él también lo que va a hacer es que cuando las unidades tiene el efecto ionizante van a seguir manteniendo el aumento de daño que reciben van a tener seguir teniendo el debut de la reducción del año que van a provocar y el daño que van a recibir de forma daño verdadero va a haberse aumentado de 240 a 260 vale estaría bastante interesante esos pequeños cambios que le han puesto a este señor que habrá que ver si es suficiente para devolverle un poquito un poquito al meta vale habrá que ver si esta gente de tensen tiene prevista o programada una renacida con este señor porque ayer se ha visto que en el desafío polar está el señor leo ya sabemos que el leo divino las unidades que vienen en la china el desafío polar es porque son las próximas unidades en recibir renacida yo no sé si está pendiente una renacida de él o no en todo caso ahí están los cambios ahí están las modificaciones creo que bajo mi punto de vista sinceramente le viene muy bien y habrá que ver qué tal queda todo agradecimiento a mi búsqueda de cosas abajo un botón para que te suscribas campanita todas las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao vídeo presentado por jet arcade creator team